Jonathan, en el tema rural, ¿en qué escuela o qué escuela están trabajando hoy? Con el Instituto Becario, el tema transporte, por ahí, fuera micrófono me nombraste algunas. Bien, nuestro departamento tiene, estamos trabajando firmemente en lo que es el transporte escolar rural. Quisiéramos llegar a todas las escuelas rurales, lamentablemente no se puede. Entonces, tenemos 11 o 12 escuelas en todo el departamento de Uruguay, en donde el Instituto trabaja con el transporte rural. El transporte rural, ahora sufrió un cambio de modalidad, pero hasta el año pasado, el Instituto se aseguraba del pago de un servicio, que se contrataba una empresa, la empresa se coordinaba con los padres y la comunidad educativa a puntos de encuentro, donde el chico subía el colectivo y la llevaba hasta la escuela. Terminado el área de clase, volvía a su casa. Este año se cambió la modalidad, se cambió la modalidad becas, en donde a través de un sistema solidario de becas, que se le va a pagar a los chicos, el chico va a contribuir con el transporte. Es un cambio administrativo que ha sufrido el servicio, pero siempre apostando a que el chico siga escolarizado. Como te decía anteriormente, por una cuestión geográfica, vuelvo a repetir, muchas veces se dificulta en que un chico siga estudiando. Hay veces que la familia, por una cuestión de organización, de llevarlo, traerlo el gasto que demanda, porque tenemos chicos que capaz que viven a unos metros, a un kilómetro, o tenemos chicos que viajan 40 kilómetros por día. Entonces, viajar 40 kilómetros por día es un gasto de tiempo y un gasto económico. Bueno, ahí firmemente el Estado Provincial sigue apuntando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Jiorisich. Junto al Instituto Becario estamos acompañando una nueva edición de lo que es la Fiesta de la Playa de Río, en la localidad de Concepción del Uruguay. Junto al organismo estamos con un stand, acompañando a la familia, a la juventud, que se acerca a disfrutar de esta hermosa fiesta, y donde le podemos contar de qué se trata nuestro organismo, cuáles son los beneficios que tenemos para otorgar a cada uno de los estudiantes entrerrianos. Bueno, también hoy fuera del micrófono, nombramos por ahí los valores que por ahí reciben cada beca, o quién se cotiza cada beca que le dan a los chicos. Bien, para lo que son los niveles de educación secundaria, están en 500 pesos, y para lo que es la educación universitaria, están en 1.500 pesos. Esos fueron los valores de beca de lo que fue el ciclo lectivo 2018. Hasta el momento no se ha informado si hay o no un incremento en el valor de la beca. Está bien. Sona, el tema para inscribirse, ¿qué datos precisa un chico, o qué es lo que no tiene que tener para acceder a la beca? Bien, primero se tiene que acercar la familia o el chico, ya sea a nuestra oficina de la delegación departamental, o a donde sepan que están entregando formularios, con el DNI del estudiante, ¿sí? Con el DNI solicita un formulario. Los requisitos básicos que pide el formulario es ser completado por la familia, la escuela va a refrendar que el chico está escolarizado, después va a pedir lo que son los comprobantes de ingresos del grupo familiar y fundamentalmente es que el chico no se lleve materia en lo que es el nivel secundario y en el nivel universitario, dependiendo del avance que el chico va teniendo en la carrera, es la cantidad de materias que va pidiendo. No pide la totalidad de materias del año, pero sí pide un cierto porcentaje. Para nosotros debe ser un enorme agradecimiento que el Instituto Becario Entre Ríos haya tomado esta decisión de venir a la costa del Uruguay, de que todos los institutos o los chicos de cuarto, quinto y sexto año estén en Concepción de Uruguay, muchos de estos chicos van a tomar su primera decisión personal en la vida, que es en este caso elegir una carrera. Y por eso yo quiero agradecer a las 21 instituciones que están presentes aquí, que en definitiva tienen esquemas universitarios, ofrecen carreras universitarias, que estén aquí mostrando y ofreciendo a los chicos esta posibilidad y la orientación que ellos necesitan para elegir una carrera. Así que agradecer a ustedes que están en Concepción de Uruguay.